Al adoptar Agile DevOps, las épicas son una manera útil de organizar tu trabajo y crear una jerarquía. GitLab ayuda a las empresas a organizar tareas más grandes con épicas e incidencias. Para su próximo lanzamiento, Awesome Call quiere una versión 1.0 para sus productos insignia. Para hacer eso, tienen que colaborar y lograr que se entregue el trabajo de todos los flujos de valor. Por ejemplo, aquí se creó una épica y una interfaz de la app móvil dentro del equipo de productos de consumo. Una subépica de interfaz de app web que es una capacidad en el grupo productos de consumo, así como también la infraestructura y las API que el grupo de servicios debe entregar. Estos se pueden subdividir aún más en funciones. Se necesita crear el flujo de la cuenta. Dentro, se deben gestionar algunos ajustes de apps de usuario web. Supón que quieres desacoplar la configuración del usuario de la aplicación web del flujo de la creación de cuenta. Puedes arrastrar y soltar tus épicas para volver a emparentar en esta misma vista. También puedes arrastrar y soltar épicas para reorganizarlas, visualizarlas de manera diferente, cambiar las secuencias o cambiar la construcción emparejada. En esta vista también puedes agregar incidencias y crear nuevas épicas. Supón que un miembro olvidó algo y necesita agregar algo al grupo logístico. Puedes seleccionar un grupo donde desees crear la épica, agregar informes para la cadena de suministro y crear esa épica. GitLab creará esta épica anidada bajo la versión 1.0. Se creó un grupo logístico, así que la épica se ve desde ahí, pero también se sube automáticamente a este lanzamiento de nivel superior. Las épicas pueden ser gestionadas y programadas de dos maneras. Puedes establecer fechas fijas al ajustar la fecha de inicio y de entrega manualmente. Si no, las épicas tienen algo llamado fechas heredadas. Estas funcionan así. GitLab escaneará todas las incidencias de esta épica hasta el nivel más bajo, determinará sus tareas, elementos de mantenimiento, errores e historias. Elige una fecha de inicio según las fechas de entrega asignadas a las incidencias, iteraciones e hitos y la fecha de inicio de ese hito. GitLab luego se fija en la fecha de inicio más tardía en todos esos intervalos y dinámicamente nos mantiene al día. En términos de desglose de planificación, comienzas con tu alcance y lo necesario para considerarlo completo. Cuando el equipo desglose esto y lo planifique en lanzamientos e iteraciones, puedes ver exactamente qué elementos deben completarse con base en las estimaciones del equipo y programación. Es una excelente forma de comunicar a las fases sucesivas si necesitas recortar lo prometido o negociar compromisos, dependiendo de si tienes una fecha fija o un alcance fijo. Puedes establecer épicas confidenciales para asegurar que las fases anteriores no lo vean. Y tienes un historial de auditoría por cada cambio en la épica, quién lo cambió y qué hicieron. Las épicas también tienen conversaciones. Puedes tener hilos de conversación directamente dentro de la épica y ver los cambios en la descripción a medida que editas en el tiempo. Cuando haya un cambio, aparecerá como una nota dentro de este bloque. Un motivo práctico para la mayoría de equipos de Agile y DevOps. Las épicas e incidencias de KitLab te ayudan a organizar tu trabajo.